Hola, soy Jaime Chincha en primer plano. Si mañana es un día importante por el partido ante Nueva Zelanda, hoy es un día no menos importante por el interrogatorio a Marcelo Odebrecht. 48 preguntas formuladas por la Fiscalía peruana. Varias de estas interrogantes se han podido conocer con la debida anticipación. Básicamente, las 48 preguntas tienen que ver con la, por ejemplo, frase aumentar Keiko para 500, eufacer visita, escrita en la agenda de Marcelo Odebrecht. Lo otro tiene que ver con las iniciales AG y las iniciales OH. Por ejemplo, una pregunta básica. ¿A qué persona se refiere con AG? ¿AG es Alan García? ¿OH es Ollanta Humala? ¿Odebrecht o empresas relacionadas le entregaron dinero a AG? ¿Explique la anotación? Aumentar Keiko para 500, eufacer visita, ex-venes. Keiko es Keiko Fujimori Iguchi. Y así. Pero básicamente lo que les estoy resumiendo es la sustancia del interrogatorio, que sin duda ayudará y mucho al Ministerio Público a dirigir sus investigaciones con el testimonio de Marcelo Odebrecht, que ojo, no es solo la palabra. El testimonio tendrá luego que ser corroborado con evidencias. Oscar Quispe monitoreó desde Lima lo que ocurrió hoy en Curitiba, Brasil. Hoy, los fiscales peruanos José Pérez, Walter Villanueva y Rafael Vela interrogaron a Marcelo Odebrecht, mandamás de la constructora más corrupta de Brasil y Latinoamérica, por el caso Lava Jato, que involucra en esta oportunidad a Keiko Fujimori, Alan García y Ollanta Humala. El interrogatorio a Odebrecht fue en la sede de la Policía Federal en Curitiba, donde el exdirector ejecutivo de la constructora está recluido desde junio de 2015 por coimear a políticos del continente a cambio de licitaciones. El periodista Rafael Rodríguez reportó desde Curitiba, en exclusiva para primer plano, todos los incidentes de la audiencia de hoy. Rafael Vela, coordinador de las Fiscalías de Lavado de Activos, dijo que Marcelo Odebrecht respondió a todas las preguntas del Ministerio Público. ...manifestar que la diligencia se ha llevado a cabo sin contratiempos. El señor Marcelo Valle Odebrecht ha respondido todo el cuestionario formulado por la Fiscalía, por el fiscal José Domingo Pérez Gómez. También han sido formuladas preguntas por parte de la defensa de la señora Fujimori y del Partido Fuerza Popular. Así que, a partir de esas declaraciones, estamos satisfechos con el desarrollo de la diligencia. El señor Odebrecht ha sido bastante explícito en todas sus respuestas. Una diligencia que ha durado un poco más de cuatro horas. Y es parte, por supuesto, de nuestras obligaciones mantener el sigilo del contenido. ¿Es posible decir que se ratificó las informaciones de la última delación? No, no, no puedo hacer ningún comentario sobre las respuestas específicas. Lo único que puedo decir es que la diligencia se ha llevado a cabo sin contratiempos. ¿Y hay nuevas informaciones, además de las informaciones ya conocidas? Bueno, el señor Marcelo Odebrecht ha respondido todas las preguntas, tanto del Ministerio Público como de la defensa de las personas investigadas. Por su parte, la defensa de Keiko Fujimori se mostró satisfecha con el interrogatorio. La investigación es reservada, no podemos brindar declaraciones sobre el tema, se ha cumplido la diligencia y es lo único que podemos decir. ¿Marcelo Odebrecht ratificó alguna información? No podemos hablar, no podemos decir, es una investigación reservada, respetamos la. Nos asignamos un tema de confidencialidad y nos lo podemos hablar. El interrogatorio Marcelo Odebrecht duró aproximadamente cinco horas. El encargado de dirigir la audiencia fue Orlando Martelo, procurador general brasilero del caso Lava Jato. El fiscal José Pérez interrogó a Odebrecht sobre la anotación hallada en su celular que involucraría a Keiko Fujimori en el financiamiento que habría recibido de la constructora brasilera para su campaña presidencial en el 2011. Recordemos que en su última presentación pública, la lideresa de Fuerza Popular se encargó de negar esta posibilidad. En esa anotación, que claramente se ve como un plan, una intención, dice aumentar a Keiko 500 y yo haré visita. Quiero señalar claramente que quien habla ni el partido Fuerza Popular ha recibido dinero alguno del señor Marcelo Odebrecht ni de ningún funcionario de esa empresa ni de ninguna empresa brasileña. Los fiscales también preguntaron sobre la anotación a AG que se sospecha correspondería a Alan García. Hasta el cierre de esta edición, no ha trascendido información sobre las respuestas de Marcelo Odebrecht. Oscar Quispe, en primer plano. Sin duda, las respuestas que obtengan los fiscales Vela y Pérez del Ministerio Público Peruano de Boca de Marcelo Odebrecht serán fundamentales para que las investigaciones sobre los delitos de corrupción que impulsó la empresa Odebrecht aquí en el Perú se aclaren, se ajusten y sobre todo los dichos de Odebrecht se corroboren con evidencia. Eso será fundamental. Lanzamos la pregunta en las redes sociales a lo largo de la jornada y está full pantalla. ¿Crees que Marcelo Odebrecht se inculpará hoy a Keiko García y Humala en su interrogatorio? La mayoría cree que sí, otros más bien se sonríen y a otros les disgusta. Fíjese ahora la de Twitter. ¿Crees que Marcelo Odebrecht se inculpará hoy a Keiko García y Humala en su interrogatorio? Sí, 57%. Hay un escéptico no con un 43%. Las reacciones en el Congreso de la República a propósito del interrogatorio a Marcelo Odebrecht. Hay varias menciones a Keiko en las agendas telefónicas del señor Odebrecht. Y en ninguna de las menciones en las que se escribe la A y la G, mayúsculas juntas, hay una frase que diga pagar, dar, aportar, ni tampoco aparece ninguna cifra. Aparece, por ejemplo, al lado de la palabra Olmos, aparece al lado de la palabra Perú. Cosas como esa que nunca se ocultaron. El señor Odebrecht ha venido al Perú, fue recibido en Palacio de Gobierno públicamente y sin duda tenía contacto con el Estado peruano. Pero no hay ninguna mención como aumentar, tampoco hay ninguna cifra, no hay absolutamente nada. De manera que si se confirmase que fuese él el mencionado allí, nosotros estamos tranquilos porque lo que va a ocurrir es que no hay ninguna imputación de carácter delictivo. Estamos sumamente tranquilos y esperando que por fin haya esa declaración para que se acabe esa patraña que quisieron poner a Keiko Sofía Fujimori en el mismo saco de los corruptos. Hoy seguramente se va a disipar esa duda. Aparte de la tranquilidad con que esperamos nosotros, porque sabemos que nuestra lideresa jamás ha recibido un solo sol de esas corruptas empresas brasileras. Lo que venga de Brasil debe ser tomado como un elemento más para el proceso de investigaciones, sin que esto signifique manchar las honras de las personas. Es cierto que tenemos que averiguar qué significa OH, AG e inclusive el sentido de la frase EUFACER 500 Akeiko Fujimori. Pero también es cierto que lo que diga el señor Marcelo Odebrecht tiene que ser corroborado con otro tipo de informaciones para de esa manera poder determinar el nivel de culpabilidad o no de las personas. Así que nosotros estamos atentos, sin que esto signifique minimizar nuestra vigilancia a lo que venga de Brasil, porque más importante es lo que se investiga en el Perú. Yo pienso que él tiene que decir la verdad, porque si no dice la verdad pierde los beneficios de la confección sincera que el gobierno brasileño, la justicia brasileña le haya entregado. De tal manera que tiene que contestar respecto a la señora Keiko Fujimori, si ha recibido dinero o no ha recibido dinero, si ha conversado o no ha conversado. Creo que eso es importante y además respecto a Alan García. Y finalmente, yo creo que no solamente deben conversar con Odebrecht, porque Odebrecht se ha dicho que lo hacían este tipo de operaciones de entrega de dinero a través de una gerencia estructural, a través de Barata y otro gerente más. ¿Con ellos también debían conversar? Precisamente hacia el Congreso es que nos vamos, nos espera Cecilia Chacón, flamante presidenta de la Comisión de la Mujer y congresista de Fuerza Popular. No solamente el tema del interrogatorio a Marcelo Odebrecht, sino la acusación constitucional al fiscal de la Nación y si el interrogatorio ha gatillado esta acusación o que se reabra la investigación a Joaquín Ramírez, su entorno y Keiko Fujimori gatilló esta acusación constitucional. Hay muchos temas que tocar con Cecilia Chacón, quien se sienta en este set móvil en dos minutos. Y vamos a hablar también del caso de Paolo Guerrero, la contraprueba y la cautelar que ha presentado. ¿Por qué Paolo quiere jugar el miércoles en el partido de vuelta con Nueva Zelanda? ¿Será posible? Lo veremos. Esto es Primer Plano, ya venimos.